Tu mirada de serpiente, tu sermón de natalina Llevas el pecho hinchado de orgullo nacional Con ademanes de circense, llevas el miedo grabado en la frente Vas por ahí predicando un chiste abisnal Todos a las llamas No serás mi juez, mi abogado Aquí no hay delito, te has equivocado Suelta esa piedra o te vas a golpear Soy todo aquello que te indigna Una mujer que decide por sí misma Corre que te pillo, te voy a gobernar Todos a las llamas 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 Todos a las... Somos las manzanas y las peras Que hoy estamos aquí de verbena Este chiringuito no lo vais a cerrar No bajaremos nuestra bandera Somos inmunes a tus hogueras Somos el fuego, no nos puedes quemar Todos a las llamas 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 Todos a las...